Los niños quisieran seguirle detrás y por los caminos soñar. Los niños quisieran seguirle detrás pero los gitanos se van. Cabalgando va lo gitano, va lo gitano, va lo gitano. Los hombres montan la yegua y las mujeres en los carros. A sus niños chiquetitos con sus pechos amamantando. Cabalgando va lo gitano, va lo gitano, va lo gitano. Carmelilla, la mocita, la que va en el primer carro, dice que anoche la luna le prometió un traje blanco y un gitano de aceituna. Cabalgando va lo gitano, va lo gitano, va lo gitano. Los hombres montan la yegua y las mujeres en los carros. A sus niños chiquetitos con sus pechos amamantando. Cabalgando va lo gitano, va lo gitano, va lo gitano. Cabalgando va lo gitano, va lo gitano, va lo gitano. Cabalgando va lo gitano, va lo gitano, va lo gitano, va lo gitano. Carmen Montoya y la negra tejen canastas de caña sentaditas sobre una fiera Los gitanos se han dormido Sus camas son el romero, la amapola y la violeta Y pa' que no se despierten, el agua y llave del riachuelo se queja de pronto quieta Lirio y romero, Lirio y romero, derraman a sus pasos los canateros Con menta ya jara, con menta ya jara, lojita no se debe el agua clara Y con violeta, con la violeta, lojita no se ponga su bandereta Y con menta ya jara, lojita no se debe el agua clara Y con menta ya jara, lojita no se debe el agua clara Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Ceará Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Tres Gracias por ver el video Facebook Yo lo hago por mí, niño Que está pendiente del aire Yo lo hago por mí, niño Que está pendiente del aire Se te sobró tu cama, me senté Se te sobró tu cama La lágrima como la arpa Someja, ay, ya, 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 ya Some, acá, ya, 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 ya Ay cariño, ay cariño Me maneja tu placer, me maneja tu placer Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un... Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Como si yo fuera un niño, para que me acompañe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video